¿Qué opinas de los adolescentes que inician su vida sexual a temprana edad? Bueno, pues yo pienso que está un poco bien en cierto punto porque eso les da experiencia para el futuro, pero siento que no es lo correcto. ¿Qué opinas de las muchachitas que se embarazan a temprana edad? Bueno, pues en cierto punto siento que se desgracian un poco lo que es su manera de vivir, porque no es lo mismo tener un bebé, no tenerlo. Aparte de que llevas ciertas consecuencias y problemas familiares por allá. ¿A qué edad crees que es correcto iniciar una vida sexual? Pues la verdad yo pienso que desde la adolescencia, o sea entre 16 años por ahí, pero lo más adecuado y correcto pienso yo que es cuando uno esté más maduro en todos los aspectos, o sea como los 18. Ok, gracias.